Y dice, arriba Y con mi dedo es el movimiento de la gente salta y cucuy Vamos a bailar, se llama el cauterro Vamos a bailar, y dice, goza, goza Hoy un clásico de los sonidos, que es tan sabroso Vamos a bailar Para el huicho de San Gabrielito Metoxtra Siempre con el Miguel O Vamos a bailar, saludo para huicho Domínguez Y acompañantes para huicho y su novia La gente de San Maltazar Venga para toda la comisión De los campos de Zocuila Para Arturo Latoa Y todos sus elementos Tu recuerdo lo llevo muy dentro de mí Vamos a saludar para Arturo Latoa Para José Luis Coahuay Alan Huichy, Palomar, Omar García Lázaro Huichy, toda la comisión de jóvenes San Gregorio Alzompa Y la Virgencita de los Remedios Cartero por favor Cartero por favor Dime que hizo la quiero Van de Raza Rocota, Cholos 13 San Hipólito Maldito Skinner Los Reyes de alto Escuadrones San Miguel Papastra Carpeja Malditos Traviesos San Jerónimo Coyula Vale Grande El Gallito y el Chester Vale Motol, Power Pony El Sony y el Safari El Kiwi El Maillete El Coche y el Quino Vamos a verla Salud para Parca de Tres Cruces Y su amor Su amor Pati Allí a Tres Cruces Venga para la famosa Hermosa China de la zona sur Acaba de llegar El más sabroso Somos y no lo llegamos Latosos Raza representamos En las calles tomamos Votamos vamos Los sabores nos reportamos Vale el Tacho El Palo y el Pocoyo Somni Vale el Rino El Munda y el Chaparro El Palomo y el Chiquito El Winnie y el Tamales Vale Pantera Los que faltaron Latosos La banda de Chachihuapan El Cartero Con su amor Y el Tacho El Cartero Con su amor Ay, 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 ay Venga solo para el Piojo Y toda la Papi Manía San Pedro Y a Cuitlalpa Olvídate de Llegó la hermosa beida De San Matías Cocoyotra Toda la banda Seguidora Del Miguel Inseparable De Cholula Para Güero y Ángeles Para Moicanos Y Moicanitas Para Calucha Y Poquetita Alfredo Viña Leo Siempre con el Miguelón Miguel Y C Salud Para Calucha Y a Cuitlalpa Y a Cuitlalpa Y todos los Moicanos Apoyamos El Michael Para ti Pati Sabor Sabor Sushi Amor Sabroso Ay Cartero Por favor Entrían esta charla Salud Para Peque Y a Miré De Pequeño Arturín Para su esposa Rafi El famoso El famoso Pionín La gente De Tola Cintra Pero por favor Samurai con la gente Destructores Para el conejo Choco El Chico El loco Yari Para el gallo El nano Joker Tatur Bueno Marco unidos Lobo extraño Para el guiby Para el zorro Para el hippie Para el tamales Cachete Yolo Vainilla Para el limón Esta noche Para el toro Para el sesgao Para Chita Para Peche Para el bonáis Para Dios El diabla El cabuto Frigol El juguetas El chico El sabo Y el chico Chivo Espanto Para el pipo Tamalito Sorito Chabalito Para Claudio Para Juanito Donde quiera que se encuentre Tola UDG Destructores Miguel Martín License Para el famoso Pancho La gente De Juan Francisco Hasta la madre Con el saburái Tola UDG Destructores Salud Para el rojo Y Nelly Para Miguelita Hanna La coma de la gaita Las calaveras Para el rojo La UDG Destructores Saburái con gero Miguel Martín Para el pico Con los pequeños Christian Cesarín Para mi amor Katia Y el manical Malditos hipis Tiga Samurai El chango Y el moreno La banda de Momospan Que está hoy Aquí Bueno mis amigos Vamos a seguir adelante Esta noche Saludos Dice Para El caballo El pollo Pancho Cocos Barrio Del Calvario La gente De Juan Plan 5 Saludos Para hacer 1, 2, 3 La raza Loco Otra vez Saludos Saludos